Bueno, 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 se viene el pechito de cerdo, pero si tenemos el mejor humor de las mañanas de la televisión argentina, tenemos al mejor humorista, está el señor Vagoneta, alias Jaimito. ¡Jaimito! 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 Le dimos máquina a Jaimito, así que quiero que sean espectaculares. Estás muy buenísima, la chiste, espero que te guste. ¿Qué es? Bueno, tenemos chistes de mamá y papá, de Caimito. ¿Le están garpando mucho a usted? No, venimos bien, tranquilo. ¿Por qué? Sí que no está tan abuso. El animalito este que fue... Bueno, 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 ¿de qué se trata? Caimito va a la esquina a buscar un policial y dice, señor oficial, dice, por favor, venga, dice, mi mamá está llorando y hay dos hombres peleándose, dice, y uno es mi papá. Y se llega el tipo y dice, ¿cuál es tu papá? Y dice, no se sabe, por eso se están peleando. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Caimito va a pedir la mano de la novia, ¿viste? Va a hablar con el papá, ¿viste? Dice, me quiero casar con Martita. Dice, Jaimito, primero que sos chiquito. ¿Cuántos años tenía este Jaimito? Ocho. ¿Cuántos años? Se le reía al tipo, ¿viste? Él le dice, segundo que no tenés trabajo. Sí tengo trabajo. Trabajo con mi mamá, la ayudo. ¿Y cuánto ganás? ¿300 pesos por semana? Dice, Jaimito. No se puede mantener la familia. No, a veces no te alcanza ni para el papel higiénico. ¡No! Dice, va, Jaimito, así. Dice, ¿qué te dijo mi papá? Que sos una cagona. ¡Qué bueno! Este es genial, este es genial. ¿Cuál es? Jaimito llega a la habitación, llega a la escuela, perdón, a la escuela con el ojo morado, ¿viste? ¡Oh! La maestra le dice, ¿qué pasó, Jaimito? Dice, no sé. Es buenísimo, me río ya pensando en el final. Dice, no sé, yo pasé por el cuarto de mi mamá y mi papá, decían, me voy, me voy, me voy, y yo entré a despedirme. ¡No! ¡No! Me había empajado, pobrecito. Llega Jaimito medio chupado a la casa, ¿viste? Sí. La mamá le dice, ¿cómo? ¿De chiquito? Sí, le dice, Jaimito, que está aquí. Dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Está bien. Dice, mamá, no me dijiste, embriagaste cuando me fui. No, abrigaste. ¡No! ¡Qué bueno! La maestra le dice, a ver, chicos, dice, ¿qué le gustaría, con qué sueñan ser cuando sean grandes? ¿Qué le gustaría tener, viste? Ese, Jaimito, dice, yo, señorita, dice, yo, a mí me gustaría ser millonario. Ah, sí. Tener una rubia divina para poder viajar con ella por todo el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien, dice, que es materialista, pero está bien. Dice, vos, Martita, dice, yo quiero ser la rubia. La rubia que va con Jaimito. Dice, mamá, esto es para los niños. Están con problemas de visión. No sé si contaste el último o tengo uno con elito para los niños. No, para los niños. ¿Qué cuentan con Panam? Sí, para los niños. Para los niños. Los niños se pueden quedar después y se llenó. Siempre le voy a contar, en el teatro con Panam siempre me olvido. Pero lo voy a contar acá. ¿Qué lo va a contar? Dice, dice, mamá, mamá, ¿los piojos son inteligentes? Le dice, no, hijo, ¿por qué? No, dice, como vienen conmigo todos los días al colegio. Muy bien, Marboneta. Gracias. Y ahora, ¿vos tranquilos también? No, está, ¿no? Es delicante. Celestino no sigue sin chequear, quiere que nos rasguen. No, no me gusta. Pero no, no dice más de palabras, no dice ni más de palabras. ¿Ves subida a la oficina de Toni y otra vez se arrodillaste allá? No. Te lo voy a contar de nuevo. ¿Te arrodillaste? ¿Te arrodillaste? No, si hay que hacer lo que haya que hacer, vamos. Bueno, vamos. La maestra le dice a los chicos, ¿ves? A ver, sí, tenés razón, permiso. Guarda. No, qué amo. Dice, escriba una frase que comience con ayer a la noche, mi papá. Ah, Jaimito le dijo a toda la aula. A toda la aula. Dice, yo señorita ese, Carlita, ayer a la noche mi papá llegó de trabajar a las 9. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Dice, a ver, Josecito, dice, ayer a la noche mi papá. Tiene que combinar papá también. Sí. Ayer a la noche mi papá se puso mal porque es de boca y vio el partido. Muy bien, está bien, está bien. Dice, a ver, Jaimito, dice, ayer a la noche mi papá le impidió a mi mamá que mire para otro lado porque iban a hacer algo por mí. Dice, ¿en serio? Dice, sí, le dijo, date vuelta que la vamos a hacer por el chiquito. Ja, ja, ja.